R.C.G. Media. En principio arranquen diciendo, este programa es clasificación C. Sí, sí, sí. A ver, contenido sexual no tenemos. No, pero con este señor aquí no. Palabras artesanantes no decimos, pero con este señor. Sí. Con este señor. El Pepe. Ah, caray. ¿Acaso están hablando de mi sangre, sangrita? Ah, caray. Mi sangre, Marco Gamis. Marco Gamis. Camarógrafo de la vieja escuela, toda una tradición en R.C.G. Es parte del inventario de R.C.G. Media. Es parte del inventario. Así es. Es parte del inventario. Sí, definitivamente. Pero además es un ser muy querido y muy admirado. Sí, lo queremos bastante. Y muy brillante. Estamos muy orgullosos de tenerlo. Bienvenido, Marco Gamis. Mi sangre. Mi sangre. Corazón, palabra, pensamiento. Pero le encanta. Puro cubilete. Puro cubilete. Este señor. Oye, es que todos llegan con lente. Yo también. Pero yo soldé sin careta. Soldé sin careta. ¿Siempre has sido así del burero? Fíjate que sí. Fíjate que sí. Sangrita, haz de cuenta que con lo que estamos pasando ahora y aparte de eso la vida es corta. O sea, esto tiene que ser, ¿para qué te enojas? ¿Para qué estar para abajo? En cambio, sin embargo, yo pongo los micros y si vieras lo que pasa. Ay, Marco Gamis, dile a tu público, a tu gente, ¿por qué mi sangre? Explícale, aquí no te conocen. Mira, Marco Gamis alias mi sangre. Mi sangre. Para no decirte amezcua, ceci, de cariño, mi sangre, sangrita, mi sangre, 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 y luego se te olvida cómo se llama y todo eso. Sangrita, y todos, mi sangre, ¿cómo estás? Saca sangre y no es cuchillo. Pero también algo como muy cercano a ti, ¿no? Ah, no, de carnal, de camarada, saca, sangrita y este, y todos, mi sangre. Como los legios que dicen, eh, compi, tú eres, eh, sangre. Sangre, sangrita. Mira, eh, cuando traía, no, papá. ¿Qué? Oye, estabas guapó mi sangre. Mira, no, papá, ahí bateaba de cuatro, de cuatro a cuatro, papá. ¿Y qué te pasó, güey? Mira. ¿En qué momento te echaste a perder? Sangre, 23 años, 24 años. No vayas a creer tú que yo te estoy tirando la onda. Pero qué guapo eras, güey. Sí, 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 a dos, tres calabacitas, mami, ven para hacerte feliz. Ven, ven, tantito para acá. ¿Lo quieres? Sí, oye, es que yo te quiero mucho. Cuelga, cuelga tú, ven, a ver lo que vas a colgar. Ven, mami. A ver, ¿neta eres tú? Mira. ¿No es tu hijo, sangre? No, Emiliano, no, no, mira. O sea, ahí jugaba y era capitán del equipo y era presidente de la sociedad de alumnos. Pero mira, 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 mira el comparativo, compadre. Sí te maltrató la vida después. Sí, pues lo que sea, cada quien sí. Oye, 62 y pico, pues sacado. ¿Y todavía picas? No, 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 no. María Félix como brazo de salto. Oye, mi sangre, me estoy dando cuenta que estabas bien guapetón, bien galán, bien carita. ¿Cuántas novias tuviste? Fíjate que... Mira, vamos a... Oye, ahí estaba yo, ahí en Tamaulipas. Güey, vamos a ilustrar toda la noche con esta foto de Rafa. ¿De quién? Tuya, pues no hay más, güey. Oye, no, ahí estaba, ¿cómo se llama? Sangre, así como... ¿Cuántas, cuántas? Quiero números. Así. Así. Aparte, con todo respeto, una cuarta, tres dedos y un cerillo. Y aparte, lejos acá. No, papá, no, las traía. No, no es por nada para todos. Papi, lo que tú quieras. Y le decía, médico, te dice el médico. Fíjate, ¿dónde has dicho cuántas novias tuviste? No, no, no. ¿Eras mujeriego? La verdad, sí. La verdad, sí. Oye, que una calabacía... Fíjate que vivíamos en un depa. ¿En dónde? En Tamaulipas. Sonora... ¿Eres de Tamaulipas tú? No, yo soy egresado de Tamaulipas, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de los Correcaminos. ¿Pero en qué ciudad naciste? Aquí en Saltillo, Coahuila. ¿Te fuiste a Tamaulipas a estudiar? Me fui a Tamaulipas a estudiar. Soy médico veterinario zootecnico. ¿Eres médico veterinario zootecnico? Sí, egresado de la UAT. Ahí con mi señora madre, mis hermanos, Jorge, el más chico, él murió. Tú eres el del moñito. Yo soy el del moño, hasta la fecha. Hasta la fecha. Sangre, ¿ya tienes callo? ¿O cuál es la razón por la cual no te rozas? Porque sé muy bien, sé muy bien, mi sangre, que no usas calzones, no usas trusa. Fíjate que en 1975, cuando jugué con el Ateneo, en serio, haz de cuenta que como era puro te regala acá, y entonces haz de cuenta que, no, pues cómo acababas todo enlodado acá con... Y no, desde esa vez jamás usé, y aparte, este, se te nota más. No, se te ve bien. Haz de cuenta que te pagaban con morralla, mi sangre. Ay, ese güey viene del banco. Te gustaba mucho el fútbol americano, mi sangre. Sí, gracias a Dios. ¿Qué posición jugabas? Fíjate que jugué de corredor, de coreback, de safety. Jugué, este... ¿Eras abogador también o nunca te tocó? Fíjate, jugué aquí con los cóndores de la Etic, en 1974, fue la primera vez que yo jugué, una conferencia en el centro México-Querétaro, San Luis Potosí y la Etic 110. Todavía ni nacíamos y tú ya andabas... No, en el 74. Mira nomás, cabrón. Después fui fundador del equipo de la Guane, fundador del equipo de los Osos de la Guane. ¿De fútbol americano? De fútbol americano, que anduvieron ahí dos, tres temporadas. Y ya. Sí. Y después, este... ¿Pero qué posición te gustaba más jugar? Ya mencionaste algunas, pero ¿cuál era la...? Fíjate que me gustaba más de corredor, de corredor. No, no te voy a decir como todo, no, güey, yo qué bárbaro, era que no, 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 no. No. Dentro de lo que era, ahí estoy. Portabas el número siete. El número siete y mi hijo era... ¿Sabes que ese es mi número favorito? Sí. El tuyo, ¿no? Fíjate que sí, por eso lo traigo. Eso. Y lo traigo tatuado. Porque, espérame, a veces se los asignan. Ah, sí, no, fíjate que está... Acá cuando ya eras machín y que eso y lo otro... Yo nunca jugué americano. Jugué fútbol soccer y me asignaba en el número uno porque era portero. Sí. No, pero no es igual. Yo las paraba todas. Tú te dejas caer como el Neymar y todos esos güeyes. No, no, acá era el madrazo tras madrazo. O sea, este sí es un deporte para hombres. Macho alfa. ¿Haz de cuenta? Macho alfa, tú lo has dicho. Dominas todo dentro de ahí. A ver, vamos a recrear una tacleada, Vi. Sí, sí, estoy de acuerdo. Quiero que, por favor, lo taclees. Fíjate, nomás que no me duela. Pero bien tacleado, mi hombre. Nada más te voy a decir lo que es. Dame un ejemplo. Tú siempre. Así era la onda. Sí, sí. ¿Y luego? Yo como defensivo, ¿sí? Tú eres defensivo. Yo te voy a estar bien nunca, nunca. Nunca. Ni a los ojos, ni a la cabeza. Sin albur. Ahorita te sientas. Sí, sí, sí. Sí, sin albur. Ni a los pies. ¿A dónde vas? A las rodillas. Al pecho. El pecho es lo que no se mueve. El pecho si se mueve para acá, vas ahí. Sangre, te acuerdas de esas técnicas. Pero si tú mueves esto así, pues te vas. Dale duro sangre, por favor. Entonces, haz de cuenta que vienes, ¿sí? Y ahora... Entonces, la mirada al pecho. La mirada siempre... Si fuera mujer... Ay, no, papá, ¿te imaginas? Eras 28, ella era 32, se te... No, no, no. Estoy pensando en una rusa, pero no de... A ver, dale. No, no. Ya te aclíalo, por favor, sangre. Haz de cuenta que tú... Vente, vente, vente. Entonces, te voy a decir lo que haces. Tú puedes hacer una finta. A ver. Pero tú vas a ver al pecho. Yo te voy a traquear. Ok. Haz de cuenta. Tú sales, tú sales. Yo me desplazo. Sí. Ay, me puse un picheo marazo. O sea, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Por favor, es parte de nuestro inventario. ¿Sangre? ¿Eh? Es parte de nuestro inventario, no le pegué. No, pues sí, güey. Oye, en la mañana me caí. ¿Qué te pasó? No, pues la rodilla. Ya a los 62 años. Tú andas fregadón de la rodilla. Aparte corredor, ¿eh? Mi sangre. Ahí traigo, ¿cómo sabes qué? Todas mis medallas. ¿Y por qué no las trajiste, Sandra? Ahí las traigo. ¿Qué medallas? Pásenle sus medallas, por favor. Pásenme la bolsilla que traigo. Que no las ande perdiendo, las medallas. Pero no voy a salir a algodón más. ¿Qué traigo? Yo me metí una medalla el otro día. ¿Cuál? Ahorita se la pasan a mi sangre. A salir de una fiesta me aventó una medalla. No, yo también. Ahorita bajaría. No, y luego más de cuenta. Sí, dime. ¿Cerveza o tequila? Cerveza y tequila. ¿Indio? Ah, no puedo decir. No me digas así, güey. No me digas así. No me digas así, sangre. ¿Quieres que te traje? No me digas así, mi sangre. No. ¿Dónde está la mochila? No voy a sacar ahí. Va a traer la mochila. Es que mi sangre es corredor de la 21K. No, oye, ¿en serio? Casi todas, ¿verdad, mi sangre? Ahí traen sus medallas. Ahí lo mira. Pásenlo, Bitoño. Pásenlo, Bitoño. Ahí está. A ver, mi sangre. Mira. Ahí va. Gracias, producción. Te voy a decir. Ahí está mi sangre. Todas las medallas de mi sangre. Esas son las que las compraste en Rogelio y bicicletas. Mira nada más. No, mi sangre, por favor. Te salen en las cajas de cereal lo que es mi sangre. No, mira. Aquí sale. ¿Qué tal? Todos los 21K hasta que me operaron la rodilla. Corrías todas las 21K. Ayúdale, por favor, Ernesto. Sostenos, por favor. Todas las 21K. Ahí está. Oye, sangre, es en serio. Mi sangre deportista. Carrera de San Isidro. Mira, aquí está. Mira nada más. La 21K del 2006. Mira nomás. La 10K de Coahuila del 30 de agosto del 98. 21K del 2000. Esta que peques. Ahí está, 21K. Sí, ahí está el del... O sea, que le leas. No puede ser. Oye. Sangre de veras. Oye, son 14. No, ¿sabes? De veras como cuantas son como unas... Oye, me las... Más de 200. Me las quiero colgar. Más de 200. Cuélgatelas, mi rey. No. Mira, cuélgate esta. No, no, mira esta. No. A ver, pues, sácala. Sácala. Sí se puede, ¿no? Sácala. ¿Cómo se puede? Sácala. ¿Qué tal si María Félix agarra... Sácala y me la cuelgo, sácala. En el Exorcist Challenge. Sácala y me la cuelgo. Me quiero colgar la medalla de mi sangre. Cuélgate esta, no, mira. Ya las traía amarradas, ¿no? No, hombre, no. Mira mi sangre, un experto. Oye, para ti esto es un tesoro. No, es un tesoro. Es un tesoro. Oye, ¿sabes quién me las... Ahorita yo las desamarracito, esta es mi sangre. Sí, la desamarramos. ¿Cómo se llama? Mi hija siempre ahí me las tiene bien. ¿Sí puedo? A la orden. ¿Qué te dice tu hijo cuando ve esto, sangre? Tu familia, ¿qué te dicen? Un campeón. ¿Por qué tú que eres, mi sangre? Un campeón. Fíjate que mi primer carrera... Traigo colgando la del sangre. Diezca la corrí en 1982. Ok. En Ciudad Victoria, Tamaulipas. En 1982, la primer carrera de Diezca. Oye, después empezamos a correr y eso y lo otro. Hubo un momento, Ceci, que fue novedad. No corríamos. Corrí el primer 21K que lo ganó Dionisio Cerón. No corrieron los kenianos. Este, no, no, no creas que el mundo de gente acá. No, 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 no. Después... Se convirtió en moda, mi sangre. Sí, en la raza, que vamos a correr y que esto... Porque después, como en el 23, que fue del último que corrí, cuando el registro que llevábamos, que llevaba ahí 21K, que me... este, nunca me cobraron, ¿eh? Siempre, órale sangre y échale porque siempre corriste. Éramos, yo creo, 40 los que llevábamos todos los 21K de 4 mil y... de 14 mil y ferias los que corrieron. Y al ver tantas medallas, mi sangre, ¿qué dice tu familia? Particularmente tu chavo, tu hijo, ¿qué? Este, él me salió muy bueno para el fútbol americano. Sí. Es jugador de fútbol americano. Pero seguramente él lo llena de orgullo. Sí, fíjate que... Esto que traes ahí. Siempre, siempre, siempre me acompañaron al 21K. Siempre, siempre. Mi hermano en paz descanse se ponía ahí en la de... ¿Tienes hijas? Tengo una hija. Una hija. También te acompañaba. Siempre, siempre, siempre. Y los últimos ya, mis nietos también. Es de ella tu hija, ¿verdad? Ella es mi hija. Qué guapa hija tienes. Con todo respeto, mi sangre. Alejandra. ¿Qué fiesta es esta? ¿Qué fiesta es esta? Ella es su graduación. Su graduación. ¿Qué estudió? Comunicación. Comunicación. ¿Qué le dije? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué esa cara? No sabiendo. Pero bueno, todos tenemos errores en la vida, ¿verdad? Oye, ¿por qué no está en televisión si estudió comunicación? Y está bien guapa. Está muy guapa. Y luego terminó idiomas en la huaca. Terminó idiomas. Y ya se cuenta que es todo el apoyo. Ya sabían, era un ritual, sangre. En la mañana, levántate y esto. Y ya me iba. Y luego llegaban ellos. En el mismo lugar de siempre me esperaron los 23, 21K. Mi sangre, además de que ellos seguramente están muy orgullosos de ti por tus alcances y tus logros. Tú también deberás estar muy orgulloso de ellos, de lo que han alcanzado. Y que fue producto de tu, ahora sí que fue tu esfuerzo, tu sudor, tu sangre. Ah, sí. Saqué ahora hasta adelante. ¿Cuántos años llevas trabajando para esta empresa? 16 años. 17. No. 16, 17 años. Sí. ¿Cómo llega mi sangre a RCG Media? ¿Cómo? Llego. Estoy en gobierno. En la combi. Llego a gobierno al Estado. Ajá. Se acaba el jale y me voy a los United States of America. ¿Sí comprendes? ¿Sí comprendes? ¿De Brasero? Sí. ¿De Brasero? ¿Qué hacías en McAllen? ¿Qué haces ahí, sangre? No, estuve en la obra poniéndole acá en la macabra, machín. Me aventé dos años allá, en el Valle de Texas. Ganando en dólares. En dólares. Y aventándolos para acá y todo y todo. Y felizmente, 30 años de casado. Bueno, pero ¿cómo llegas a RCG? Y en eso, si regreso de los United States of America. Y voy con el señor Pepe Mena. Ok. Pepe, échame la mano y esto y espérate mi sangre y ya sabes, ¿verdad? Todo el protocolo. No, sí, de camarógrafo, de lo que quieran, mi rey, San Juan. Y otro buen amigo en común de Pepe y mío, el señor Garduño. Sí, sí, sí. Y por ellos dos, yo entro a RCG. Como camarógrafo. Como camarógrafo. Como camarógrafo. Y hasta la fecha he estado como camarógrafo. Me encanta. O sea, sangre, es muy diferente. A lo mejor a mí te gusta acá los deportes, el S y está acá. No, fíjate, a mí me gustaría acá el reventón, así, un programa así. Pero me encanta estar... La gente a veces no sabe lo que pasa detrás de esto. No. La verdad. La verdad no sabe. Oye, mi sangre, ¿tú sabías agarrar una cámara? No. ¿Cómo aprendiste? ¿Qué hiciste? No, haz de cuenta que te voy a decir. Ni el White Ballas, ni nada. Sangre. Pulso maraquero. Pum, ahí está la cámara. Y le digo a Marianito, ¿qué onda, Marianito? No es fácil, no es fácil. ¿Dónde se prende este cari? Mira, ahí está mi Toño. De camarógrafos, nuestros camarógrafos. Ahí está mi Checo. Hasta mi Tavo, mira, mi Tavo. No, no, no. Mi Tavo, que es un chavito de 17, 18 años, mira, chiquitito él. Échale, échale cuentas. Entonces, ¿cómo te enseñaste? ¿Cómo fue? No, 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 haz de cuenta. Ahí está, haz de cuenta por las circunstancias y todo eso. Me dan la cámara y a mí me dicen nada más, ahí la prendes. Fue todo, fue todo. Y me voy al aeropuerto. Y empiezo y me dice aquel, grabas para allá y cuando te regrese y todo eso. Y yo veo las imágenes y digo, no, men, ya se ve yo, dice, qué gachas están, ¿verdad? Sí, sangriló más y más y más y más y más. Y hasta ahorita estoy, pero pongo los micros, le pueden preguntar a la gente. O sea, agarraste sin saber y fuiste aprendiendo sobre la marcha. Sí. ¿Y qué te gusta más, ser camarógrafo de estudio o de campo? Fíjate que de campo. De campo es que andas acá. ¿Por qué en mi sangre? Ahorita, porque, te voy a ser sincero, por mi rodilla. No, estar parado a mí me mata, me mata eso. Pero allá, pues, andas, como quieras, andas afuera y andas todo. Y andas a sangrar. No. Sangrar. Dime. ¿Alguna vez te has equivocado? ¿Algún error que hayas cometido? ¿Algún que recuerdes tu hijo? Dejaste la cámara prendida, te fuiste a blanco. No le eché casé, no traía piscina. El filtro, desenfocada. No grabé, pensé que estaba grabando y siempre no grabé. Sí, yo, te voy a decir una cosa. Una. ¿La que más te marcó? Una. No, no, y te voy a decir una cosa. Yo pienso que a todos los que están aquí, de los camarógrafos, a todos los que están aquí. ¿Les pasó? Eso, eso es por la... ¿A ti? A mí. Una. Una. En aquel entonces, el Gober. Y yo, no, 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 bien. Ay, esa compadre, bien. Nicolás, no está grabando. No, no. Y yo estaba pensando acá, oh, mi papá va a ver ahorita. Y no. No grabás. No, y luego ya, no. Y no hay como, ¿sabes qué? La neta, pues no grabé. Pues, ¿qué? Pues, sí. A ver, consíguele ya. A ver qué onda, sí. Tenías que aplanarle a un botón. Tenías que aplanarle a un botón. Fíjate que lo haces ahorita en automático. Llega, checo y pa, va, 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 va. En automático. Como haces automático tú, Ceci, tú, o me es lo tuyo. Cuando yo te veo allá, que ya no más. La 17 y esto y lo otro. Pero aún así, eres humano. Sí, claro. Somos humanos. Claro, claro. Y en cualquier momento se te va acá las cabras. Somos infalibles, mi amigo. Y luego de repente, ching, déjame, voy a conseguirlo, a ver qué. Total, tienes que sacar el jale, ¿verdad? ¿Qué representa para ti RSG Media en tu vida, mi sangre? Fíjate que estoy muy agradecido, muy agradecido. Como me han recibido muchos años de mi vida, yo también les he entregado muchos años de mi vida, y estoy muy agradecido porque debes de agradecerle a la empresa que estás porque pues de ahí come, claro. De ahí estudian tus hijos, de ahí batallando y esto y lo otro y lo sacaste a flote. Los míos son dos, uno todavía está estudiando y mi hija ya salió y todo eso. Y aparte, llega un momento de veras que no te debes de estar quejando que si esto, que si lo otro, debes de ser muy optimista, debes de agarrar, debes de verle las cosas muy buenas, del lado bueno a las cosas y decir, aquí estoy. Porque no te gusta Cecilia, bueno, pues que te vaya muy bien, ¿verdad? Y sin embargo estás aquí porque te gusta, porque te gusta el ambiente. Has hecho amigos. Porque haces muy buenos amigos, muy buenos compañeros. Y una cosa muy importante, es tu segundo hogar. Así es. ¿Verdad? Muchas veces pasas mucho tiempo de tu vida, de tu tiempo aquí. Quizá pasas más tiempo aquí que allá. Sí, claro. Que allá, ¿verdad? Y entonces hay una cosa muy importante, le digo a mi señora, yo también vengo de allá y esto y lo otro, y no hay que traer problemas aquí, hay que llegar y ya, hay que colmar y vente mi reino, para que veas. Sí, pues es que sí debe ser. Eso, mi sangre, bien, bien. ¿Verdad? Qué gusto platicar contigo, te traíamos muchas ganas. Y que te conozcan, mi sangre, porque nosotros aquí, mientras entramos al aire, platicamos. Cuando me dijo a Mezcua, no, que sí, 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 sí. Y te dije, dame chance nomás esto. Oye, es que a veces, fíjate, influyen varias cosas en tu vida, en tu ser todos los días, pues a lo mejor traes hijos de esto y Emiliano, la escuela y lo otro y lo otro. A lo mejor tienes que venir con otra cara aquí, ¿verdad? Desde luego. Claro. Pero, ¿hace cuenta que a veces sí? No, ahorita le dije a que lo vean, no, 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 déjame voy allá, sobre todo el jale. A divertirte, mi sangre, ya te traíamos muchas ganas. Te iba a tener tequila, pero se me olvidó. No, no, ahí traigo. No, un médico, no, 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 no pica ni muerde, pero su mirada es mortal. Fíjate, y te quita para todo. Varices, estría, uña enterrada, cataratas, mal de ojo, talón cortido, lunar con pelos, codos, cenizos, virus. ¿Lunar con pelos? Lunar con pelos. ¿El tequila? Virus, parmovirus, rotavirus. ¿Sabes algo que sí? El COVID y el Papa Nicolau. No, ¿sabes algo, Ceci? Estábamos una vez en la oficina y sangre llegó recomendándonos a todos comer ajo. ¿Ajo? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Yo le decía, mira. ¿Te acuerdas? Es muy, este, porque hay el ajo y que sea, no, oye, no hay sustituto del ajo. Tirriga. ¿Sabes qué es la irrigación? No, papá. Platícale a mi Toño, platícale a mi Toño, ¿qué es la irrigación? No, Toño, ¿le pegas la sira? No, con fe. Dijo, ¿para dónde queda el rancho y la quebrada así? ¡Pah! Las nueces. Y dijo, no, para allá. ¡Ay, nos vemos! Oye, un saludo a todos mis camarógrafos de la mañana, ¿verdad? No, yo ahorita no le están rolados, andan dando el rock and roll, pero bueno, mi náufrago, nomás te aviso que mañana no me presento. Oye, ¿viste? Oye, perfecto, perfecto. Mi sangre, conociendo tu humor, así como eres, ¿cuál es tu fantasía? ¿Cómo es? Porque si no me dices la verdad, vamos a pasar el video, donde dices la verdad. ¿Mi fantasía? Sí. ¿Cuál? ¿Fantasía sexual? Sí, sí, claro, claro. No, 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 no. ¿Mi fantasía sexual? Suéltala. Se acaba viendo. La verdad es por el túnel de chocolate, por el nudo de globo, Sí, la verdad. Ay, no, es que a mí me... No, espérate, mi reina. Y el luco, tantito gel y acá, y como albañil y luego, véngase. Sí. ¿A poco? Ay, no, mi vida. Yo te quiero, yo te... Para decirte cómo te quiero. Espejeada, mi amor, acá. Como cabrito al pastor viendo para el noreste. No puedo, no puedo. No, no, ya. Ya, que ahora... ¿Qué? ¿Por qué? ¿La dedicación? No, déjame. Déjame en dos horas más. Ya, vámonos. Dos horas más. ¿Qué más? Voy a venir el lunes. Todos los días. ¡Vamos a ver!